¿Cómo te sentís de estar en Guatemala de nuevo con esta nueva propuesta musical? Increíble, regresar a Guatemala para mí es regresar al lugar donde nací, estar con mi familia, comer rico y aparte, ¿qué mejor que venir a presentar mi nuevo proyecto como artista, como solista ahora? Contanos, ¿qué te hizo cambiar la idea de lo que hacías anteriormente y sacar este nuevo proyecto como J. Kali y tu nuevo sencillo? Yo siempre tenía, había hecho producciones de música urbana, pero nunca había sacado nada, yo creo que todo llega en su momento y este era el momento para sacar mi proyecto como solista como J. Kali, Angels fue increíble, fue una etapa espectacular, aprendí muchísimo, tuve muchos logros, pero yo creo que ya había llegado la hora de hacer mi proyecto como solista y el primer sencillo se llama Bailando Toda la Noche, es una canción muy movida y de verdad tienen que esperar lo que viene de J. Kali. Sabemos que Bailando Toda la Noche está sonando en la novela de Televisa. De Despertar Contigo, así es. De Despertar Contigo, contanos un poquito de cómo te sentiste, de que todas las canciones que acá son éxitos y salen en las novelas y están sonando muy fuerte. No, increíble, todo empezó con y no sé qué pasó, no sé si algunos la recuerdan o no, pero esa estuvo en la telenovela Rebelde, luego tuvimos otra canción en como tres otras telenovelas muy importantes de Televisa y ahora tengo un tema que se llama Shake It on the Stage, que es el que está en la telenovela, Despertar Contigo del productor Pedro Damián y también del productor Luis Luisillo. ¿Qué se viene para J. Kali en los próximos meses? Pues viene el lanzamiento de otro sencillo también, una gira por México, por toda Centroamérica, Sudamérica también, entonces también el lanzamiento del video de Bailando Toda la Noche. Vienen muchas sorpresas, me pueden seguir en todas mis redes sociales, estoy en Instagram como j.kalioficial y en Facebook como j.kali. Contanos, ¿qué es lo que más recuerdas de Guatemala? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que nunca se te olvida, aunque estés lejos? Hoy me pasó algo extraño, no extraño, algo que me encanta de Guatemala y yo eso es de las cosas que más recuerdo y más extraño son los atardeceres tan increíbles que tiene Guatemala, aparte de la gente, la comida y mi familia, por supuesto. Platicamos un poco de la gira con causa que estás haciendo junto a las chicas de J. K. J. ¿Están haciéndolo también en México o solo es en Guatemala? No, esta gira con causa la empezamos acá en Guatemala y nos vamos a expandir por todo México también, también vamos a regresar a Guatemala otra vez. De verdad que es una gira que aparte de poder mostrar nuestra música, estamos llegando al corazón de muchas personas porque hablamos de dos temas muy importantes, ellas hablan sobre el bullying y yo hablo sobre el respeto a la mujer. Me gustaría que le mandaras un saludo a toda la gente de Talento Chapín y a la gente de Guatemala. Claro que sí, un abrazo muy muy fuerte a toda la gente de Talento Chapín, a toda mi Guatemala, los amo con todo el alma y aquí está J. Kali para mucho tiempo.